Cada vez que te tengo en mis brazos, te miro tus ojos, te escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos y el pago de todo lo que hago por ti Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor Por qué si mientes una vez y mientes otra vez y vuelves a mentir Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a abrazar y aunque me hagas sufrir Y yo sé que tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amor Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor Por qué mi atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés